Yo, usted va. Siendo una una de dos minutos. Señor Secretario. Por favor. Señor Presidente de la Comisión de Responsabilidad de Diputados. Norberto Benigas y Líguez. Yo. Alfredo de Jesús, Javier Gutiérrez. Presente. Señor Presidente. Señor Presidente. Mucho gusto. Gustavo de Jesús Navarro González. Ángel de Jesús. Salvador Peña Gutiérrez. Enrique, Alejandro González. Salvador Peña Gutiérrez. Que llegaba un poco tarde. Bien, espero. Si no, no. Presidente, le informo que nos inauguramos cuatro de los cinco integrantes de este curso. Muchas gracias. Aparte, están bien invitados, como siempre, con la gloria de la licenciada. Vamos a omitir, vamos a omitir, dar lectura a la voz del día y lo vamos viendo. Vayamos aportando los puntos. Perfecto. Por aquí, ya le dimos un análisis, es muy general, por la licenciada Karina, que ya tiene la población de primera hora, con respecto a los incidentes. Todos tienen que ver con vehículos, el municipio y mayormente de seguridad pública. Algunos de parques y jardines, y otros de una caída de embargo, que el cual es un económico más extraño, tanto. Y uno de alumbrado y uno de protección civil. Entonces, si gustan, es un orden del día. El primero es el del número económico 590. Este es un asunto que fue desde el conocimiento general. Fue un incidente que se dio por la variedad de Matamoros, en un vehículo particular. Un medio de tránsito municipal, donde se impacta con un vehículo particular, evidentemente la responsabilidad fue del particular. Sin embargo, por ahí hay algunos detallitos que hay que platicar con respecto al seguimiento que se le dio, particularmente por el encargado de tránsito municipal. Si no, vamos a... ¿Cuál va a decir eso? Hay un señor. ¿Cuándo me gusta agua? ¿O el resto de todo el mundo? ¿Cuándo me gusta agua? 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 Hola, soy un señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. En el asunto 4 y 5, explicamos al jefe de taller, mucho bruto, no voy a tener mucho. Por estos dos asuntos, uno de la 590 y el otro de la 474, 67. No le gustó la conferencia. No, no le gustó la conferencia. Gracias. Oiga, si por la Comisión de obras públicas estuviera aquí, va a pasar aquí. Ah, ¿no le gustó? No le gustó. Gracias. es que la hija de la señora y por ahí se hizo alguien grabó un video si no no exacto entonces se acabó este video y se presentaron muchas especulaciones evidentemente la responsable del incidente pues fue la la persona que iba saliendo o entrando no se de la estacionamiento no no tomó las precauciones debidas en ese momento iba circulando una unidad de tránsito municipal y se impacta con el vehículo ya llega el seguro etc etc igual lo trajimos aquí nada más para darle claridad al asunto y bueno por ahí en la investigación por tratarse de que se trataba y por quedar bien si está grabando por ahí se se hizo mucho y el encargado del incidente municipal por ahí quiso intervenir para de alguna manera expulpar un poquito a a la ciudadana con un impacto que ella por ahí manifestó a través de las redes su inconformidad pero fue más que nada por emoción al final de cuentas reconoció que tenía la culpa y bueno el seguro determinó quién iba a pagar sin embargo sí y por ahí para encargarse hay un escrito donde el encargado de tránsito eso cambia la versión del oficial o sea da un informe diferente al que el oficial había dado obligándolo a que la gente a que lo firmara no 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 pero sí me gustaría saber a propósito de esta aquí para que nada más asesorarnos de que no haya tenido consecuencias en contra del oficial es decir algún arresto algún ¿cómo se llama? el Juan Manuel Mercado de Arias este es del incidente del 20 de julio del año presente Juan Manuel Juan Manuel y el encargado nadie ya viena la versión ¿eh? el segundo y terminó no y se anda su informe o sea dice que le iba simbolando este sale un iba a un servicio sale un vehículo se va a ir con el 20 y es y se impacta con el vehículo así en términos muy generales que lo oficial da ese informe el eh de este asunto que les digo hay otro informe también firmado por lo oficial que se hicieron se firmó posteriormente donde señala los hechos de una manera diferente pues me preocupa que el encargado que ha sido se crezca este tipo de situaciones como que va a dar bien jornal eh diciendo si me si me gustaría que se le diera el seguimiento y que se investigara a lo mejor en términos administrativos si si hubo alguna consecuencia aparte para el elemento cuando evidentemente insisto fue algo muy y pues evidente que no había tenido la juventud sí yo me haría la tarea de racismo cuando vi esta situación cuando el video no me encontró el testimonio de una persona quien me tocó ver el hecho que racionalmente me lo platicó este no me encontró el testimonio de una persona cuando estaba en el distrito entonces le hablo yo al 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 no sabía el título del concurso y como quiera así, la otra versión es, la persona tuvo la culpa, venía en el alimento, cuando le hablan, se trataba porque estaban en un evento de que falleció con los compañeros y decidieron que se animaron, entonces por eso él empieza a hacerla, no es creerlo, ya cuando ha regañado, porque nada más le hiciste, entonces, entonces, yo soy delito, 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 por eso insisto, a lo mejor el elemento no va a ser más grande, no es cierto de situación, pero sí a lo mejor investigar si va a tener una otra consecuencia, y sí llamar la atención a este personaje, porque elito es muy grave, afortunadamente aquí no se ha encontrado nada más allá del sur, no se importa, pero si en los procesos pasan por el trabajo de un misterio público, ya no cambian la vez, así que es una reciente noticia, pero bueno, seguro que cambió la responsabilidad de la otra conductora. Lo que pasó fue, el día del accidente, yo abundí el Omar, y a mí el buscador, el personal personal que me dijo así, me lo dijeron, claramente, nosotros somos responsables, ustedes no se preocupen, es decir, que esto no ocurre el segundo de la señora. Bueno, su propio buscador, así es, su propio buscador, creo que a mí me preguntó eso, yo me retiré del lugar, y yo después sí me pongo el elemento, y a mí sí me hizo llevar la conversión. Y el otro, el 5, que es un vehículo de la frata, no sé si no, ¿en qué condiciones está lo mismo? El vehículo que va a ver si está cambiando. Eso es lo que quiero decir, curiosamente me tocó pasar por ahí cuando sucedió el impacto, yo la verdad no lo vi, en ese momento yo lo vi, y sí fue, sí, sí, el dicho que sí va a ser aparte de daño, material del vehículo, ya hablando de lo que es físicamente el motor, también va a tener daño, quizás el motor, sí. El vehículo se mandó, el vehículo se mandó a reparar a... ¿vó, volváil? El seguro te dice, te lo voy a reparar y te da niebla, ajá. De hecho, bueno, es otra parte que tenemos problemas con la solución firme, aún no, una semana o un día se le dicen, ¿sabes qué va a ser prioridad total para un reportador? O sea, es que siempre no, siempre sí, siempre no, siempre no, siempre sí. Entonces todavía no se detiene bien, ya va a ser más de un mes que he terminado. Por ejemplo, el diagnóstico tiene que ser en 72 horas. Exactamente. ¿En 72 horas tiene esto? Supuestamente, a mí lo que me dicen por parte de Volkswagen es que tiene parada la, por parte del seguro, la autorización para adquirir las partes y poder la banca para el vehículo. El día de mañana viene por parte del seguro, es directamente el diseño hecho para tratar de sacar adelante todos los problemas que tenemos. Eso es mucho. Es bastante. A propósito, no me gusta decir que lo dije, pero no. Sí, sí. Claro. Cuando la licitación... No le va a ir. Es este es el momento que no le va a ir. Bueno, bien, pero yo, pues me dijo desde el principio que esa aceleratoria no iba a cubrir los requisitos. Pero bueno. No, chico. El que sigue, no. Es el punto 5. Bueno, aquí la participación del encargado de la ley primera es para que nosotros y para que nosotros. Y después también para que en algunos casos nos entreguen cuál es el procedimiento. En el caso de vehículos que se reparan a lo mejor sí, yo le digo. Sin dar aviso, o sea, qué criterios se implementan para ese procedimiento. El que sigue, el del 647-67, que es B. De adorado público. Vehículo particular. Es para conocimiento, pero también trae por ahí algún detallito que también quiero hacerlos saber. Bueno, en términos generales, un vehículo particular se debe regresar sin perpetrarse el vehículo oficial, ocasionando que se impactara contra el mismo. Dicho vehículo anteriormente mencionado se encuentra en el guardio donde Oscar Acosta va aquí. Haciendo desconocimiento que el vehículo oficial se encuentra en reparación. ¿Ustedes? No, de hecho cuando me llamaron por ese vehículo en el taller, ¿cuál no lo tengo? No, este vehículo... ¿Este vehículo no fue que no fue particular? Estaba estacionado por... Parece que está circulando, no, porque yo creo que ayer... ¿Qué vehículo es que aquí dice? Es la 467. Esta camioneta de adorado público se encontraba en el domicilio de... ¿Qué vehículo se implementa para esos vehículos? Perdón. ¿Qué criterios se implementa para esos vehículos? Lo tiene bajo su recuerdo, Oscar. ¿Y se lo lleva a su casa? ¿O puede ser? No, no, no. No, no. No, no. Porque no es un vehículo de emergencia se podría decir. es un vehículo que se utiliza las 24 horas pero no es de emergencia como para que se lo lleven a su casa este es el resguardo pues ahí más bien teníamos que ver los criterios que utilizan la propia dependencia porque también pero es que en algunos casos más allá del criterio si es un vehículo grande para trabajos especiales de alumbrado no es para que ande circulando o que lo traiga a una persona ah me voy a llevar a mi casa a ver si se ofrece algo si se ofrece algo y ocupas ese vehículo se supone que tendría que estar en un lugar a él no lo citaste nada ¿y quién pasó el tercero en ese caso fue culpa fue culpa de la persona que se regresó y le dejó porque el vehículo estaba estándico el asunto es que no debió bueno lo que podemos hacer es que lo trae un oficio a jefe si se me diga cuál es su nombre o su nombre o su nombre o su nombre o su nombre el conocimiento de los golpes la siguiente yo ya estoy teniendo un reporte en ese sí yo parado muchísimo con el todo la verdad o sea él sí está realizando las operaciones todos los días y me está enviando todos los reportes de pues que esta patrulla no te dice de golpe y etc o si no o si no o atrás de el acuerdo de control es que no porque en esto lo controla pues que no pero de verdad que sí ha ocurrido últimamente varias exposiciones les propongo que el acuerdo sería mandar un escrito al encargado de un lado para que nos explique cuál es el sistema que utiliza para el resguardo y control de los servicios de todos y ya con base en esto nos damos cuenta bien siguen los asuntos un poquito más escabocinos si pero mandamos un escrito a el bravo para que déjame más aquí ¿les cabrón más claro ya es el médico tiene sí un asunto de servicios médicos una unidad boge por una imprudencia por parte de quien no la ha proponido para que el seguro pudiera cumplir algunos gastos por ahí se pusieron de acuerdo y afortunadamente siempre el seguro pero hay un gasto deducible de 14 mil o más 683 pesos entonces voy a invitar a pasar de 14 mil que de 15000 todo el Subtitulado A ver, nos ayudan si estamos equivocados, ¿sí? Ajá. Ustedes... ¿Está bien suena bien? Sí. ¿El médico? ¿Cómo se llama? ¿El médico? ¿El médico? ¿El médico? ¿Ustedes se han responsable del vehículo? Sí, yo estaba responsable del vehículo y hospital, lo que pasa es que usted no se presentó de un mes. Y... Ah, sí. Y, bueno, a mí la doctora, por sí, por eso. ¿Eso es? Bueno, en este caso, el médico era como responsable del móvil, del personal y del... Pero del personal. ¿Cómo de la parte o la ligera? Exactamente, del movimiento del vehículo, pues, el jefe. Nada más que se va ya a otro trabajo y ya... ¿Ya lo liquidaron? ¿Tienes que conocen esto? No sé. ¿Y uno? Sí, el ángel no hay. A ver... Eh... Bueno, nos acompañan el médico. Él no va a ser el responsable del vehículo, de las maniobras del vehículo. Este vehículo sufrió un caño por un descuido, por una impudencia, porque lo hicieron maniobrar de forma manual. Y, pues... Acá hablaba de sus chambas. Estaba en la bajadita, se le empezó a hablar y... Se... Se involucra con un dipalete o algo... En la bajadita. Ah, ok. Es el del coche. Ok. Ah, lo que creamos. Es el del coche. 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 Aquesta te indicó... Que antes de su... Liquidación. ¿Cuándo fue eso? ¿Cáptor hacer? ¿Cuándo fue eso? No. No. Acaba de har理arse. Acaba de hacer. A partir de este domingo no se presentó. Ay, bueno. Todo está frente a el proceso. Entonces... Después podemos atraparlo. Ahí sería. Y su opción. Yo respondría. Bueno, evidentemente pongo la imprudencia por parte de esta persona. Eh... Aquí... la propuesta sería que se siguiera el alto únicamente el deducible porque incluso estrictamente seguro no estamos parados estrictamente ahorita lo que está pendiente de cumplir es el deducible que es por un total de 1683 pesos si esta persona ya redució aquí el punto de acuerdo es que ya uno que cubra al 100% y de manera paralela de un escondido al 100% no me queda claro como fue el... lo que pasa es que ese día en el 14 de julio estaba un topón un cambio de loteo estacionado en la zona asignada para el móvil y ya se le había hablado al que dicen que era el chofer dijo que estaba el tema así decirlo entonces ah, bueno bueno fuimos a desayunar regresamos y ahí se quedó entonces en el bochote se ubica que es un área pavimentada más o menos de tránsito por vehículos la unidad de la cancha y antes de los juegos la terracita lo que hizo fue como no había más espacio en la calle bueno, había un espacio alrededor de la glorieta pero impedía la circulación de los que venían y a la hora de tomar la derecha en la glorieta y a la hora de tomar la derecha en la glorieta pues desformaba un pozo sin poder circular pero entonces crecía la realidad y lo que quiso fue meternos a esta área pavimentada que pues tiene un desnivel en una rampita no es... no, de hecho creo que es... y a la hora de lo que seguramente pasó subió el móvil entonces a la hora que quiso subir la camioneta yo creo que fue lo que botó la ola y la cadena no... la cadena ya... el gancho está hechizo no es el original tiene un aluminio delgadito un rectángulo y cuando se detuvo el móvil estaba de este modo el gancho entonces, este... si no sé, la cadena no reventó ni nada se fue y se detuvo en un... en un hipoelete con un hipoelete con un hipoelete y hasta ahí quedó debajo detenido con el concreto del hipoelete y perforó debajo de trasera del móvil creo que no, no, no... esa es la versión que se puso en el... ¿cómo se va a decir que no lo pueden hacer? no, no, no... ¿y el... ¿y el detalle? se miraba un tipo de... es la versión... si... ¿te reyes que lo andaba en el marrano? no, no... no, no, no... no, no... no, no... ¿cuál versión tienes que ir por... para saber si es el 100% o no? si es el 100% es que la verdad... la propia decisión no sé... no, no, no... o sea, es que sí, es que sí, es que ya la versión... ¿verdad? 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 bueno, cuando el autor es que yo... hay una... cuando el carro fue... se estaba llevando el camión... pero decidieron bajarlo ahí... al momento de desatado... no... fue cuando se fue... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ese día... hay un... hay un... eso minerals en los casos. eso es lo que tienes la corto de sukalina... ¿Quieres decir que el corto es más eso? Si 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 porque ya se fue para dar un cargo es una lega si se puede se podría si no hubiéramos la liquididad ¿qué es la responsabilidad? porque la decisión fue poco y evidentemente digo, aún siento como se menciona que fue maniobrar la manera responsable de un vehículo que necesita un manejo más especial si lo vas a subir a un machuelo la lógica dice que si enganche, incluso si es hechizo no puedes estarlo moviendo de más o forzarlo a que haga algo que se sapa que fue lo que sucedió lo suben al machuelo y el vehículo se sapa cuando el movimiento ha estado son recolimentos y la camioneta es levantada cuando la camioneta va a levantar al parecer era en esto porque la camioneta alcanza a subir el machuelo entonces al subir el machuelo y luego rampa pudo haber sido eso donde brinca porque yo estaba abajo yo estaba abajo y mis compañeros que están arriba se dicen que yo... que creyeron que habían pegado antes porque se sintió un brinco entonces el micrófono que se sapa se votó se estaba levantado se votó y se vuelve y subió un examen ¿y había personas dentro del mundo? no no pero ahí estaban todo que estacionando para... he estado yendo al reverso para bajarlo a ver, una pregunta este... la respuesta de Miguel, compañero ¿es doctor o es chofer? muchas gracias yo también lo tengo como encargado y responsable de la unidad cuando se presenta la ley municipal la afinación o cualquiera de esta ley es el manejo a una gente de... una trae una ancha por el que va a dar la oficina y el otro es el millonero ¿es el millonero? 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 yo insisto yo me digo aún aunque así sea es eso es ilógico que maniobres de esa manera un periódico así pues estás muy propensos a... entonces yo propondría que se cubra el 100% no sé si hay alguna otra respuesta ¿ya escuchamos, doctor? ya escuchamos sobre el drama ¿no? ya se notificamos oficialmente en el departamento o a esta persona y oficial de mayor antes de que si así se decide la comisión antes de que ponga su vida sí, eso es para los días para... pues gracias médico gracias para llegar a la cuenta de él hay que tomar la oferta yo creo que no tengo aquí permiso bueno ya pues ahí está mi confesión no sé yo lo veo de esta manera si yo lo veo de esta manera no sé si no sé si no sé no sé ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo escuchaste? Porque rendió sin encarar sus actividades. ¿Y ya sabía eso? Sí, ya era que me acabo diciendo. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Sí, es cierto. ¡Pos lo vamos deliberando! Si no dejamos una antecedente, la gente va a ser igual. Te insisto, no estás enterado de los cortes. Y la gente dice, yo pago, yo pago. No sé que lo pague. ¿Qué tal si no me da bien? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no lo hiciste? ¿Para qué no lo hiciste? ¿Para que no se entere nadie y no tenga repercusiones? No. No. ¿Cómo se tiene con que viniera? ¿Cómo? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó? ¿Puedo hablar de él? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo se presentó? Yo creo que de acuerdo con la sugerencia, es que se iba a sentarme en el acta, que si se le sentó, no compareció, entonces le hubiera hecho una audiencia, que lo haga yo. O sea, que la deje sentada así. Hay una propuesta, ¿Cuántos pulmones tú? 80. 20. Bien. ¿Algo más? 80. 80. 80. 80. ¿Eso? ¿Aquí? ¿Listo? 2 a... 2 a 3. ¿Están de acuerdo con el 80? Levanten la mano. No la levantó Gustavo. ¿No? 3 de 80. Ya. 800% de socióklos milen cada vez quieran decirle normalmente a orden empire con gente. Porque va a venir a explciar si En ese caso, va a venir la primera. Si hiciste en ese caso, se, lo que vamos hacer es matarlo que sería mayor. Claro, pero no, nos encar weaknesses y permitan... ¿Sabes qué hay esto? No le vaya a salir con los servicios, pues ahí está. Si tuvieras todo, ¿no? El último, ya cuando lo dictaron, una zona después. Y aquí, pues nada más. A veces hay que decir, ¿vale? Sí. ¿Por qué? No, digo, porque en el proceso, no... Presidente, ¿qué pasa a la vez que hay que hacer? No sé. A veces tienen las firmas ya de humo, a veces no hay firmas de humo, a veces no hay firmas de humo, a veces no hay firmas de humo. A veces es el último primero, a veces no es el último. Pasamos al séptimo. ¿Entonces quedó 80? 80. Ah, por eso. Perfecto. Pasamos al séptimo, que es el... 2.45. Es otro que tiene que ver con... con el tallernado que escribe cómo está. Es un... Bueno, así en términos generales, en la calle, en el bus se desparce con Hidalgo. Sí. Se... Cuando se va pedalando una unidad, el semáforo estaba en... en verde, y se le cruza un particular y un empacho al... en el bus se desparce con Hidalgo. Y la vela, yo creo. Muy bien eso. ¿Qué es porque es para hacer Hidalgo? ¿Son padres? Sí. Justo, justo frente a la gasp... justo frente a lo ahí. Ajá. Donde está el consejero antes. Donde se... donde construyen. Y... bueno, invitamos al... al de protección civil. ¿Hicieron? Sí. Sí. Yo les hago eso. No me voy a placer el chorro. No me voy a placer. Ah. No me voy a placer. ¿Puedo llegar a aparecer? ¿Se recién fue una manifestación? No me voy a placer. Ah, no sé. Sí. Bueno, nos invitamos. Eh... Ah, gracias. Gracias por venir. Gracias a la edición. Estamos los integrantes de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial, la encargada de Patrimonio, el Contralor y el taller municipal. Esto, en mi caso particular, lo hice para que nos cueste cómo estuvo el incidente de la unidad 245. Sí. Tuvo ahí un percance del 6 de junio. Sí. Después de la exposición de la Comisión de Gas, íbamos de hecho un reporte de otra Comisión de Gas, en el segundo domicilio. Fue, como alrededor de las ocho y las nueve, era el mismo servicio ya para cambiar el turno, cuando nosotros ya no queríamos descansar. y íbamos dirigirnos hacia el que era el secreto familiar técnico. Entonces, encontrábamos en nuestra base, y he hecho un reporte, pues, de 9211, que ya eran un par de reportes que estaban entrando, un ciclo de una casa con bastante acumulación de horas a gas. Y nosotros, con lo que era la hora, lo que era la mañana, que era el reporte de riesgo, este, por los reportes que habían entrado y por la zona que se encontraba, pues, lo dirigimos a la unidad de rescate para, para, para llegar al lugar, pues, en un tiempo, en el centro de bodega, ¿verdad?, hacia Bulevá, este, llevando probablemente códigos sonoros, luminosos, para que me vean el paso, porque era, a lo mejor era la hora saturada de tráfico, y, como podían perder tiempo, porque, porque, este, del saldo, digamos, iba a pasar lo mismo que pasó, porque era la hora mejor del segundo. Entonces, donde todos los vehículos, los cargos se iban bastante saturados, se iban conectando el tomo de sirena, se iban abriendo su parte derecho, y ahí iban haciendo el paso. Cuando yo llego a algo, en lo que viene siendo Bulevá de Hidalgo, los semáforos ya estaban en verdes. Entonces, se, se iban abriendo el paso, iba a producir la velocidad, pero, en el momento de que, la señal que se encontraba, se encontraba el semáforo delante, de vez de, de continuar, se puso en verde desde que no antes, pasaba Hidalgo, y vienes siendo semáforo de espasa, y de vez de, ya, quiso avanzar, pero, cuando yo también tomo, se la repenó. Ya lo que yo quiso fue, que sale el freno, y, los semáforos se la de izquierda, porque la derecha estaba haciendo los detalles, y, por su mazo marrón, ya han cerrado, que fue el lado izquierdo, y con el más agrado, con una regresión con fuerza de carril, con las bollas, y, a lo que yo quisiera esquivarlo, pero, con un nuevo agrado, con un nuevo agrado, me volvió a regresar a la carril. Desplee. No está, no está. No está. Este es el idioma, y yo ven así, este es el semáforo de espasa, y, pues, que no se ponen el semáforo de espasa en verde, se ponen de nosotros, de Hidalgo, y yo cuando yo llevo a Hidalgo, ya estaban los semáforos en verde, todos los dedos estaban quitando, la señora quiso avanzar, yo venía aquí y la señora se amarró y yo como quise salir de guardar vueltas, hacia el lado del patio, yo me quise salir hacia ahí porque era la única opción que tenía, porque los dedos estaban saturados y pues yo no pegando a los dedos de acá y no pegando a la señora, me quise salir hacia el lado del lateral pero pues había mucho llegado y yo no me apoyé, en un momento estoy todo circulante es realmente esa persona personal y yo lo que hago es, de vez de salirme, hago esto y ya lo que no alcanzé fue el destino le pegué exactamente todo por el alcance, le pegué una de mi lado derecho y de aquí más del lado o del otro lado de atrás y ya por lo que había que comer, me ocupé de dos unidades, una ambulancia para que se venían aquí, hace un accidente y me checaran a la compañera y a la señora y la otra unidad que se desplazara hacia la funcionación de gas y si era efectivo estaba, me quedé tomando una válvula de seguridad y ya todos quedamos ahí no volví a decir nada y no se volvieron ni nada pero primero, yo le pegué dos unidades, una ambulancia y otra la unidad de tuve, otra de tuve, otra de tuve, la mejor que se fuera la estimulación de gas ¿el seguro qué? y de lo que le estoy preguntando, el seguro llegó llegó la gente porque estaba ahí con la gente, estaba ahí con la gente, estaba ahí con la vuelta pero el seguro no me preguntó ni cómo fue el accidente, no me preguntó nada, no llegó, llegó el desacostador y con la medicación es mucha presencia, ya se llenaron todos los papeles y ahí es todo el lado del seguro y yo me quedé confiosa oye, pero tú estabas parado no, 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 yo venía a 100 yo venía avanzando y no se van quitando me van dando a todos derechas a tu mamá y me iba a acaso 60 a 80 a ver si se van a ver que iba a ser de velocidad pero el problema que hay ahí, en realidad es fueron los frenos porque tenemos mucho peso de toda la herramienta pesada el capón es chizo y salvo a los que no es mentirlo el capón es mucho peso para la camioneta y a veces llega otros servicios y es mucho ronavalazas y es el problema y es muchísimo y en el seguro bueno, ya fue de una manera yo lo que me abajo yo creo que ya está en el medio y ya quedó en las unidades y ya la empresa marcada del seguro y ya el seguro se cae con un costo deducible de los 17 años la reparación de la unidad y el deducible y el abismo tiene otra y tampoco ya no hace código para así rean códigos todos formados todos con un precio que no eso lo repara el taller municipio para el seguro el seguro el reparo un nada entonces y el deducible ya se para un de taller ¿cuál es el 1790? el vehículo de la señora también lo ha hecho pero el seguro gracias gracias y le mandamos por escrito la razón gracias 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 ¿cuál es el 1790? ¿se recibió? ¿cuánto ven? ¿cuál es el 1790? ¿cuál es el 1790? bueno, aquí por lo que cometen por el informe que se dio creo que es sin cara de boca a ver si les cobramos unos de margences no hay un doctor en el mañeco no hay un mañeco no hay un mañeco y con las fotos de las dos y con las fotos de los dos van a querer entonces, ¿está de acuerdo que hay una responsabilidad para el chico? ok ya está nos vamos al siguiente nos vamos al octavo el octavo tiene que ver con el... 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 el octavo tiene que ver con el proyecto échale el nombre este... ¿nos cambiamos? ¿te parece? no le... no le... no le pasamos nada no, no le acabo ya nada no miran ya me delucido bueno, que no les gusta eso es que la vida no le explica no es así no es así ¿qué es cierto? Adelante, adelante. 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 Adelante. Adelante, 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 adelante. Gracias. Tenemos aquí el informe que da usted. Igual lo recomendamos para compartir cómo es como este incidente. Pues creo que se llamaba la corrupción. Ese día era un niño que estaba nervioso. Ese día, como lo diríamos, dos policías más fáciles. ¿Es un buen escalón? Es un escalón. Entonces, unos turnos para descansar de tres horas. Y ya me tocó el escalón. Como estaba lloviendo, me metí en una flechita. Y ya no había salida. Entonces, creo que hice de la revista. Sentido de la revista. Pero nunca vi en el poste. Ya fue con el natural. ¿A qué hora fue? Fue con las... No sé, me pudo bien. Se me han ocupado. ¿Cuántos siguen suficientes? Veinte. ¿Cuántos siguen en la noche? Seguimos. Seguimos. ¿Y a quién eres? ¿Mumbramiento? ¿O estás como de cáncer? No, todavía subía. ¿Y estabas de chofer? O sea, tú traías la revista. Oye, bien. Seguimos. 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 En esta maniobra no tomaste para relevar algo. Sí. Eso sí está permitido a la corporación. No tiene indicación de que sea simplemente la otra persona. Usted se llama el patrullero. O sea, pues es un movimiento. Seguimos. Y bueno. Se da el impacto. Luego dan un aviso a la... Llega el seguro. Llega el seguro. Seguimos. La operación es de 800. ¿Ese es? ¿Ese es? Ah, no. Ah, ya, ya. Fue un daño menor. Si. 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 Gracias. Eh, le multiplicamos por el cito ya la determinación de la clima. Si. Si. Muchas gracias. Gracias. Si. No. No. Igual. En este caso. A diferencia del otro. También es. 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 El uso. Se supone que hay mucho oferta. En la unidad. En la unidad. En la unidad. En la unidad. Ah. Y uno de esos dos es el responsable de la unidad. En este caso. El no era. El mejor trabajo. Pero igual. Hay que aplicar un poquito también el criterio. Que son dos. En la unidad. Oye. Quiero descansar. Cada un rato. Se da una patrullada. O sea. Se da una patrullada. O sea. Se da una patrullada. O sea. Se da una patrullada. Se da una patrullada. O sea. Se da una patrullada. Se da una patrullada. También. No te va a apuntar. Las 24 horas parado. El patrullado. O sea. O sea. Creo que. Si esto es el chumero. Y hasta las 24 horas parado. Pero. Pero. Sí. Cuál es el segundo puesto. Sí. Un 6.5% también. No. No. Es el pequeño tema. Sí. Traía. Traía. Este. Ya. Ya. Plante que con cara de niños. Ya un. No. No. Pero por otro lado. Digo. Para que me preguntaran los policías jóvenes. ¿Qué no es? Uno de esos policías tiene mutación y les habría mutación de un policía. No. Entonces. Si era de 7 años. Rebajo a los 50. ¿Son machos científicos? ¿Serían más de 100? No. Por las antenas de que estaba lloviendo. De que era en la madrugada. De que. Y. ¿Qué más dientes ya cuesta la presentación. ¿Eh? ¿Qué más dientes te cuesta? Muchas gracias. Presidente. 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 Usted también. ¿Ustedes están? Ok. 50% de responsabilidad. ¿A? ¿Tres dices? ¿De cuánto son los? Los 200. Quedan con el 115. Bueno. ¿Tres dices? Sí, obvio. Gracias. Presidente. Seguimos con lo que sigue. ¿Viene otro? ¿Viene otro? Son dos asuntos. Ajá. De la misma persona. Ajá. De la actualidad. De la actualidad. De 82. Y de la actualidad. De 103. El de los 800. Gracias. Uno del 27 de julio y otro del 17 de agosto. El 27 de julio fue de la unidad de Tiriti Tsuchitai 2. A grandes rasgos dice, a realizar maniobras para salir, se impacta contra una plataforma que haciendo daños se la olvida. Esto es un parque de aranzas entre el estufamiento y el estufamiento. Se acaba de mencionar ahí que quedan minutos a la mañana todo oscuro. El otro del 17 de agosto es de la unidad 603. A grandes rasgos, sin darse cuenta, el conductor del mencionado camión, Arraca, provocando que se quede el espejo lateral. Este fue un incidente, creo que en la zona urbana, donde estaba un urbano, un camión urbano. Usted iba a pasar por un lado o algo así. Entonces, no sé si nos quiera comentar. Primero, el del 7 de julio, que fue allá en el museo. Yo estoy aquí en el segundo turno. Estaba de Camila de Guadalupe. Me mandaron a realizar lo que es este... Me mandaron a hacer el peixérico. Hay una de las personas pesadas. No hay luz porque es un terreno batido. Bueno, no van a ir a hacer el terreno. Los de Guadalupe lo traen. Ha habido robos ahí. Entonces me mandaron allá. Todos oscuro, no hay luz de nada. Me metí. Y los misterioladores, ya llegué. Y este... A la hora de regresar a una plataforma. No va a sentir el toquecillo. Fue un fuerte leve. Los dos grupos. Los movimientos que no pasa nada. En la mañana que ya había luz. Fue cuando me intercate. Estaba ya la... La defensa. Se pegó con la defensa. Y se seguió... Se siguió ahí. Entonces al momento del incidente usted no recorta. ¿Ander? Al momento del incidente usted no recorta. Sigue... Sigue una rutina. Sigue una rutina. Sigue una rutina. Cuando estaba el... La defensa de un plástico ahí. Del lado derecho. Porque la mitad del vidrio estaba roto. Estaba roto el vidrio. Que se hizo un plástico negro. Porque estaba lloviendo. Entonces estaba lloviendo. No había luz. Del lado derecho. El plástico era negro. No servía hasta el plástico. No servía nada. Y este... Con el día pues menos. Y era el tipo extraño. Muy fuerte. Y había mucho... Mucho ron. Entonces ya... Ya había olvidado. Eso. Eso fue una transforma de... ¿Me puede ver? Yo tengo un par de cien. ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto es eso? ¿Qué le decimos? El costo de reparación de aquí mismo da... Dos mil pesos. Entonces se tuvo un camino... ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? La Karina que haga morir. La verdad es que no recuerdo que en este momento... ¿182? No, ya no. ¿Pero? ¿Qué le decimos? 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 Un video... En un video... En un video de... ¿De la obra de tu piloto? El piloto... ¿Por qué no tenía reportado eso? Sí... Ya tenía... No sé... 15 días... Así... ¿Está asignada a Capilla de Guadalubo o... ¿Aquí? La Capilla de Guadalubo... No. ¿Por qué no se creen en ese momento? Con el libro que no se creen... No subía... Estaba quebrado. Ya estaba quebrado. Estaba quebrado. Estaba quebrado. No tengo yo... Un aeropuerto en el periodo de reporte de... Estaba recalado en la puerta, se mandó en la puerta. Entonces, yo con la barra de chistes, nosotros lo recortamos a papel o a cabina. A la barra de directo. Y ese tiene que ir a la barra de directo del negador. Son pasareles, son ese pasareles que han sido materiales. Y el otro, el de las 603, el 17 de agosto. Al lado, el tipo de espalza y el 17 de agosto. Hay una parada de camión, que los carros están estacionados del lado izquierdo. Hay un movimiento de esquina de líneas amarillas. Y el carros se para del lado derecho. Entonces queda un espacio para poder llegar del lado izquierdo. Si no se siente, estamos estacionando este lado por el camión. Se para del lado, no se siente, va a ir algo así. Pero el barra de directo es muy chico. Entonces al pasar, yo vi que no hago un trabajo, me quedé ahí. Le toqué para que no se movieran. A la barra de regresar, se mueran. Es un rayecito, es más rápido, está entero. Lo único fue el de carbón y se rompe la parte de su ruido de la reserva. ¿Te lo dirán si no está? ¿En el espejo? En el espejo está entero. No le pusieron una fija porque... Es parte de la arquitectura. Vicente Guerrero y la espasa. Vicente Guerrero, es el inicial dama. Es Vicente Guerrero y la misma dama. Ah, sí. Sí, cuando usted da la reserva, te cambia el avance y eso hace que se... Sí, o sea, digamos así. Este... Cambio la... Yo lo he hecho para atrás y le cambié una base. Después para ello, yo me la llamo. Bien. ¿Y la resta del seguro? Sí. Oye, ¿de favor? Lo que pasa es que yo no entiendo lo del seguro. Se toman de un sitio de $25,000. ¿Cómo voy a tomar $25,000? Incluso es, este... Por ese incidente. ¿Pero cuánto vale el gol? En vez de que es el 5% del valor del vehículo. Sí, pero es que si tú... Si el espejo... Por eso le dijeron a mí, yo le dijeron... Ah, no, no, no. ¿Mejor a ver con el pago? ¿Qué se hace? No, aquí hay un deducible. Se señala un deducible de $3,483 más $1,000. Por $483,000. No se arreparó todavía. Y según la copa, se abrió el espejo completo. No, no, no. No, no. No es deducible. No. Ah, ¿qué es deducible? No. Es el deducible de $3,483 más $1,000. El deducible es el valor de $2,483 más $1,000. Pero lo del seguro, ¿cómo es ese? ¿Es el sitio de $2,483 más $1,000? ¿De vehículo? Y es valor de $3,507 y a $2,507 más $1,000. Eso también se da $2,507. Sí. No, pero no se arreparó a su casa. No. ¿Hace casi una reparación? ¿Es la reparación del que se les da un poco? No. 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 Una buena pregunta, Marcos. ¿El del camión se le abrió algo a la comunidad? Nada. Ni el espejo nomás se fue al... ¿Se ha ido al camión urbano? ¿Y se bajó al chofer? Sí. No, sí. ¿Hubo reclamación? porque en realidad a mí no le pasó nada aunque le pasó por la parte de él no tengo nada que tengo unas imágenes es no, pero ella no es esa que es de la de con respecto pero aunque vi, creo, no es que ¿a qué hora fue? fue en la tarde yo tengo que apuntar ¿a qué fue? ¿a qué fue? ¿a del otro? ¿a del otro? ¿Se declaraba en un tipo de impuesto de los vehículos? ¿Y hay un carro? Sí, yo le permitía. Pero el camión se paró bien. Antes se paró un poco así, en la izquierda. ¿Tienes un vehículo más? ¿Y hay algún vehículo que está atrás? Sí, alguien que está en la farmacia. ¿Ah? La farmacia se agarra 3 metros y ya no alcanzas a... ¿Y precisamente este de hecho se hacía un parado? Sí, la de hecho se hacía un parado. No, hasta ahí tengo un poco de otro, porque esto no se lo llevo. ¿O fue la forma rápida a la base? Exactamente. Este lo que pasa acá. ¿El golpe de los pecos? O sea, más bien a la base. Lo de adentro, lo que lo que estaba haciendo es este movimiento. Pero sí, con falta yo sí. ¿Ya se ha reparado? No, no. El espejo está así. Lo único que yo les dije fuera que se le puso el parado al espejo para que no se le puso el parado de esa patrulla. No, no, no se le puso el parado. Sí, porque si quedas lleno, no lo vamos a poder. Pero en este caso sí, como esto es lo que sí se tiene que reponer. Sí. O tiene reparación en la zona. Es una reposición. Entonces ellos usan una pita para que la rafinco cuesta, ya no tiene movimientos. Entonces, ¿te hagan alguna pregunta? No. Bueno, gracias. Iguales notificamos por escrito la determinación de la gente. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. 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 que va antes la rudeza, no se diga, la hora no es bien, en el segundo caso, pues ahí si no caben, no se metan, o sea, el camión está en su lugar, en la foto incluso se meten, estaba en su lugar, en su lugar, la perrulla la quieren meter pensando que si caben, que el primer ciento dos mil, dos mil, dos mil, dos mil y tres mil cuatrocientos ochenta y tres masiva, no? y ese es el espejo que usted sabe? 3 mil cuatrocientos ochenta y uno no se sabe, usted no no lo sabe, o sabes que, o un... una marcada, o sea, no va a haber tomas nada más... no solamente un... un genérico... entonces yo soy un agencia de la colegio, es que es un agencia de la colegios, es este ¿cuál es el for? 3.483 ¿cuál es el for? no, la 603 es for no entonces yo proponía el 100% de los dos porque es el mismo elemento porque son incidentes y además son muchos padres 24 horas manejando 30 días el espectro es un punto pero también en unos 0% ¿cuál es el 100%? ¿cuál es el 100%? ¿cuál es el 100%? ¿cuál es el 100%? 30% en el que siempre más estaba lloviendo el otro es la 1%? ¿cuál es el 100%? para que lo reporte hasta el siguiente chocas y dices y en el del camión un mes si les parece entonces 30% en una y el otro reposición de la comparación de años reposición de años un mes mire eso remueve a sus señores que se acerce conmigo yo le digo ¿no? entonces 30% 30% ¿Cuánto no me voy a pagar y cuánto? Pues en un mes Ah, en un mes ¿Cuánto es? En dos quincenas No, si se dan las 3 mil pesos por quincena ¿Cuatro quincenas? No, si se dan los 30 por ciento de dos mil Ah, si se dan Dos quincenas Ah, ya, ya Son seiscientos pesos, trescientos por quincena Entonces, si ¿Dos meses? ¿Dos meses? Un mes Porque si carga 30 por ciento y más 30 por ciento ¿Uno un mes? Si, ya hay que gastarlo El que iba a llevar el recurso a la venda Permítanme ser un peso El video que va a ir ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Gracias El que sigue El que sigue es de la misma unidad Seiscientos 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 Esta es de la Seiscientos Seiscientos Un incidente La razón dice Se lo vence el cansancio Estudiándose por un momento Ocasionando que se impacta con Seiscientos 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 Bien, lo invitamos a un oficial para que nos platique acerca del incidente que hubo en el vehículo 603, el primero de agosto. Un dato, le doy el incidente, dice... Un dato, le doy el incidente, dice... Un dato, le doy el incidente, dice... Cuando estuvieron en bicicleta, manejarla de 9 a 12, que están manejando las 24 horas, entonces el otro elemento es tu de acuerdo a manejar. Entonces usted no iba como su de acuerdo, ¿cine paro así estábamos? Sí. ¿Puede acuerdo entre los 12 metros de descansar? Sí, sí, sí. Al derecho. Voy a preguntar. ¿La hora de ocurrir el incidente? Fue una maturada. Fue una maturada. Fue una maturada. No lo recuerdo exactamente. ¿Cuánto más o menos? Tres, cuatro, no lo recuerdo exactamente la hora. Sí, en la maturada se fue. Bien. Nada más. Internamente, ¿cómo los cambios de sacar de un vehículo para que tu compañero maneje? Si les permite que ustedes, si les han dicho, ¿sabes qué? Si pueden acercarse, siempre y cuando... Están los movimientos del... Están todos los cambios. ¿Nodifican a base? ¿Nad más se pone el deporte en tus dedos? No, sí, no modifican. O sea, no hace. De hecho, si la loca se enfoca con un elemento que no está toparamelcar, no sé si que nos paremos. Entonces, que te vayas, tienes una gerencia, cualquier cosa. ¿Cuál fue el daño del vehículo? Eh... Fue un rastón en el lado derecho. A un costado. De lo que está la puerta... De dos copas, a la parte de la defensa. Fue una pierna. ¿Y el otro vehículo sufrió algún daño? El otro sufrió un daño, pero el mismo... No. Entonces, ya se puso el puerto con el arco. ¿En el vehículo? Sí, el vehículo, el otro ya está pegado. No hay problema. No hay problema. ¿Ahí no se termina el seguro? No. ¿Usted está en aviso cuando el incidente o...? Sí, cuando va... Cuando alguien... Para que vayas con otro vehículo, lo recomendable es, este... hablar del seguro. No. En este caso fue... ¿Usted dice que pensaba que ya estaba aquí hablando de esta situación? Todo. ¿Con...? ¿Con quién lo planeaba? ¿Con el arco de acuerdo con ustedes? No. No. ¿Fue lo mejor entre nosotros si se hizo el arco de acuerdo con el pagador de vehículos? Así que nada más para aclarar esta situación. Igual, esto no lo hace conocimiento patrimonio. A lo mejor no tenía el antecedente de que ya se había puesto de acuerdo. Bueno, el costo de reparación es de dos mil quinientos. ¿El oficial está de acuerdo en pagar el... ¿Se hace toda la reparación? Sí, sí. ¿No se ha reparado todavía? No. No se ha reparado. Bueno, primero... ¿Qué puede que se ha hecho? Me acuerdo. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Usted tiene? ¿Qué tiene que ser el que se ha hecho? No, no. No, no. ¿Qué tiene que ser el que se ha hecho? ¿Pero qué tiene que ser el que se ha hecho? Sí. ¿Y de hecho, ¿qué tiene este puesto que viene? ¿Esto que lo envió a este municipales, en el que se ha hecho? ¿Tienes que no estaría? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, si dirás igual... igual le vamos a notar por escrito el acuerdo de la comisión en ese caso dicen que el otro elemento no, no le hablamos porque Juan José Vélez Juan José Velázquez Vélez en este caso, no hubo consecuencias administrativas a red, esto solo no, no hubo consecuencias administrativas gracias 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 el acuerdo del 100% igual que se muerde el decontallel para hacer el informe claro nosotros vamos a notificar a este mismo porque era la responsable del Facebook pero ya hay que te hagas a ver a vos si vamos eso tengo informancia y además de también el constante asunto vamos a ver al siguiente esto es lo que es el último falta con nada así rapidito si no me entiendo este es el metálogo de dos es el metálogo de dos es el metálogo de dos hay dos asuntos que tienen que ver con sindicatura antes de que me apelé uno este tiene que ver con un cristalal para que se jardine en este caso no mande no le mandamos invitación a la persona porque como vimos tenemos que resolverlo en el mismo sentido ¿no? si ya ya sería la declaración del daño de un costo de mil pesos con cargo a la cuenta de la responsabilidad patrimonial de sindicatura le mandamos en el escrito ¿estás de acuerdo? si aquí es el específico de la nueva vamos rápido el que sigue tiene que ver con una solicitud de un ciudadano que hizo llegar a su servidor y a María Jesús Gómez Carrillo es de un árbol que se cayó en la unidad de Tijuana por eso es un roloco por eso es un roloco en este caso bueno llega el escrito solicitando por ahí que que se le ponga a dar se cayó en un árbol cayó sobre su finca sobre su finca fue un día de una tormenta en el interior hubo daños en mi particular el particular solicita que se que se le reparen los daños pero pues hoy no veo no es una vez con natural el ayuntamiento de los actividades no tiene un día antes se cayó todo el kinder que está en Jardines del Tepa los árboles están en San Pedro no, no en Jardines del Tepa hay un kinder y hay un parquecito ahí en el suelo bueno apenas a derechitar exacto apenas se podamos hacer todas las personas si si se cae el agua y la mía uno de los otros vehículos viene la persona entonces esta persona les habla a nosotros todos y les dice la presencia de Cine Paz y viene la Cine Paz y viene la Cine Paz primero la princesa dice exacto es un evento que está fuera de nosotros es un evento es más claro no nos preocupa a nosotros es que ustedes son en el ayuntamiento y yo no tengo papas en el gobierno ok de que no se que y que pasa nada y como lo querían entonces César los espacios vienen al siguiente día y llamos al cliente en el ayuntamiento donde igual le vienen a decir como le van a pagar para pagar entonces ya se les dijo de hecho ese terreno es de un kinder y ese terreno está que es un típico no es del estado pero sin que corresponde era del municipio ya es el que se realizaron y luego viene la señora que no sé quien le dijo que hiciera un escrito para cobrar y ahí pues fue en el fútbol ¿Pero Juan no armonó en que se cayó en esta posición? Usted era el más grande que ve ese, ¿no? Alcalá fue a atacar y llevarlo. O a buscar otro pasaporte. No, a una tinta, ¿no? A ver, ¿qué haces? Este es el de la... 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 El otro, ¿verdad? Como se echaba por... Así por favor. Sí, ese es el de la... Dice, por medio del presente, me dirijo usted para los medicarios del 17 de agosto, la, 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 la... Eh, por la calle Ricardo Alcalá, la unidad deportiva del municipio de Puerto del Plan Jalisco, se sucede un incidente, la cabina de un carro, la unidad deportiva, el cual cae hacia la avenida Ricardo Alcalá y llega hasta la acera del presente, en donde se encuentran ubicadas las fincas, las cuales, ese no tiene como... No, 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 no. Entonces la mano... Por domicilio... ¿Qué? Este es lo que va porque habla gracia castellano. Domicilio de Ricardo Alcalá, número 45, 45, 45, los daños son el remazo, pero el cerco eléctrico que tiene mis propiedades, así como daños en las bardas y fachadas en la misma. Cabe señalar que a anteriores ocasiones ya se han realizado varios reportes hacia la dependencia de ecología, haciendo la dimensión que los árboles mencionados de la unidad deportiva están ya muy viejos y que están ocasionando demasiada basura, la cual se ocasionó en repetidas ocasiones que las tuberías de las banquetas de mi propiedad se taparan en su totalidad y que viven la necesidad de pagar más dinero para que tuvieran que utilizar las jornadas... No, 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 no... El día de hoy me inicié hacia la dependencia en donde me comentaron que por no haber hecho las jefas por escrito no se había dado seguimiento. Cabe mencionar que las visitas anteriores él les comentó que si tenía que ser por escrito para darle seguimiento, ellos mismos mencionaron que hay... Bueno, el caso es que la señora está pidiendo la reparación del daño, dice que ya se había notificado, ya se había solicitado de ecología que se hiciera una boda preventiva o derriba de los árboles, sin embargo, es verbal, no hay un antecedente real de que... O sea, como para decir, bueno, ya les había dicho, las quejas anteriores eran por la basura que ocasionaron los árboles, no era por el que... En este caso, se agarra de eso para decir que el municipio tiene responsabilidad porque se cayó un árbol que estaba en propiedad municipal sobre mi casa. Yo no le veo fundamento. Entre el ministro de José Sapa, Bodán y todos los... ¿Se han recibido? ¿No más? Sí, hubiera pasado por otra granada. El toxílio... Entonces, ¿qué haces? No, no anexa a una documentación que pruebe su dicho. No hay un monto económico que esté reclamando. Yo lo veo así como que... ¿Qué pasa en Banacara cuando en las áreas públicas a millones, y todo eso, que a los salarios de cada tormenta se caen de eso? Claro. Claro. ¿El seguro? ¿Qué de los segundos? ¿Tú tendrías que tener un seguro de pinta por daño, o sea, la naturaleza? Porque está... Es muy barato. Es muy barato. ¿Y a ser uno tendría que ver si hay responsabilidad? Oye, a ver. Yo lo sabría así. Es que esta comisión es consiliadora. Sí. Sí. O sea, si hay buena voluntad, pues pagas... Si esta comisión considera que no es responsabilidad del municipio. Si esta comisión dice, no, no te pago porque no hay instancia superior a donde te puedas retomar un picho. ¿Ves de acuerdo? Sí. Sí. Pues, en ese aspecto, si vemos que todos tenemos elementos, pues que no hay instancia para buscar un poco distancia. Pero sí sería recomendable que mi opinión es contestarle a la señora con el fundamento que ya habíamos practicado cuando son alentos de la naturaleza que no, el municipio no tiene absolutamente nada que ver con ello. ¿Cuáles son las cosas? Si una es que todas las echamos a razón de esas, o la otra es, ok, vamos a mandarle a un perito de órdenes públicas para que verifique que todo su dicho, todo lo que lo améntese de daño, es o fue hecho por... Pero ahí tenemos entrada a un procedimiento. ¿Pero se hacen dos procedimientos? Yo solo voy a hacer. Pero aquí en este caso, bueno, es la máxima de que argumentas, de supuesto, a... Está obligado a probar. En este caso no están extendiendo ninguna prueba que sustente su dicho. Yo diría que me ayude desde la sindicatura con una contestación más o menos al mismo... ¿Es decir que la deuda es donde se obliga y tal? ¿Se 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 obliga y tal? ¿Debería de obligaciones? Es que sí, en este caso, si matas, puedes decir eso es como darle las... Ah, no, sí, nos das entrada y ya lo estamos a resolver porque, miren, porque si hace manifestaciones a partes carrenas donde sí hace... Pero no hay pruebas como eso. No, entiendo. No, entiendo. No, entiendo. Si es que no soy el hijo, pero no. Si tú estás obligado a probar. Sí, porque nosotros podemos entrarle a ver, partes carrenas es un reporte de moda. Y desde ahí ya vas... Entonces ya hay una comisión en autoridad ahí. La verdad hay que vivir como también así. No están en espacio estatal, hay una estatal. Estaban fuera de la unidad portiva. No, están fuera de la unidad portiva. Sí, es de los árboles de las dotes. Sí, es de varios que están fuera de la unidad portiva. ¿Y los árboles que estaban desde antes? Sí, sí, sí. ¿Cómo sale? ¿Eso sale González y Carvalho? Yo diría en dos sentidos aquí. Uno, contestado en que no hay... ¿No hay información allá? En Pablo, hay dos sentidos aquí. Y otro, mandar unas escritas a la ecología para que vaya y de una revisada y que no vaya a pasar algo así. Pero totalmente independiente ¿Estás de acuerdo? Gracias Punto Vario Este está Se los veo Escrito, firmado por la licenciada Si quieren yo lo vean ¿Vas a presentar una condición? No Este es un asunto muy útil Este asunto es Es muy práctico Bueno, se va a buscar el Porque no se mandó El elemento Más de la 582 Que es la misma patrulla Se cree que la condición Se quemó Con un mal uso del vehículo Se quemó Se quemó O el mal uso del vehículo Con un costo de $29.000 Otra La misma No está aquí La cotización no salta por la de $29.000 Pero si No hay adquisiciones O sea, la cotización es de $29.000 De intermedio Así es Salgo más de un Si Al no tener más conocimiento Todo De los que pese a tipo de servicios Que nos van a ver El que más va a ir en la máscara Vamos en la media Una cotización era de $18.000 Así O la ¿Por qué se dañó? Las trases De la camina Lo voy a poner la clave Sí O sea, la que tiene 82 ¿Quién se quiere echar a casa y la responsabilidad? Al elemento Pero es que la gente lo maneja en ello, lo maneja uno y otro 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 y otro. Y el comité de la edición es tratado, ¿no? Es muy difícil, recuerden, es una condición. Pues lo vamos a hacer en una, vamos a hacer un bajamiento. Vamos a hacer la edad de ahí, de repente, en el terror. Así de pronto. Entonces, aquí la propuesta sería documentar más el asunto para ver el posible responsable en la próxima sesión de... Sí, lo comentamos, ¿de verdad? Francisco Javier Vázquez, un poco más de un lugar. Elena, ¿por qué aparecen las comisiones, vemos de todos donde sepas? ¿Dónde estás a la vez? Porque, por ejemplo, yo tenía un programa con el elevador de vehículos de seguridad pública que no me trae la adaptación de... Ya, bueno, yo a Ernesto, en este caso del jurado de vehículos, ya lo que es muy habitual en que máximo una semana lo que estoy haciendo es... si las dependencias el nombre los no me pasen los fallos de los estudios ¿cuál es? yo nada más gracias gracias me han tomado cuenta porque la verdad hay municipales sufrimos de muchos casos así extremos nos encontramos con casos así de verdad que dices ¿cómo es posible que logras este daño? y la verdad eso me sirve mucho para protegerme contra la gente porque pues usted es una de las ¿se acuerdan de 800 pesos de este Giovanni que no ya llegó lo pasamos ¿lo indicamos? sí 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 ¿cuánto? entonces así cuatrocientos carril ¿algo a más de 50 a 50? ¿porque? ¿quinientos? ¿de 4'7? ¿a tu criterio? ¿Alguien lo que les puede dejar? ¿Alguien lo que les puede dejar? ¿Alguien lo que les puede dejar?